Muy buenos días, bienvenidos a mi canal Bogotá Educatic, no olviden suscribirse. Para este video lo que traemos es cómo compartir un video correctamente, la verdad yo me di cuenta hasta ayer, entonces empecemos. Lo normal que hacemos es ir a buscar nuestro video en el canal y ahí cometemos un error, entonces ¿qué debemos hacer? Bueno, realmente yo logré percibir que una mejor forma de compartir los videos es ir a la lista de reproducción y compartir el video desde la lista de reproducción. Entonces supongamos yo voy a compartir este que dice ocultar los iconos del escritorio por teclado de una manera rápida. Entonces cojo y tomo como tal este video que está acá, este enlace y comparto este enlace. Entonces ¿qué va a pasar? Cuando yo comparta este enlace, si voy, vamos a darle CTRL-SHIFT-T, CTRL-SHIFT-N para que me abra en otra pestaña. Y le damos abrir, inmediatamente me va a abrir el mismo video, pero me lo va a abrir desde la lista de reproducción. Entonces ¿qué ventaja tiene? Pues que la persona que llegue va a poder ver todos los videos de la lista de reproducción. Entonces inmediatamente él va a quedar cazado a todos los videos que tenemos. Espero que haya sido un video de utilidad. Dios les bendiga, bendiciones y hasta luego. No olviden suscribirse.